...procedente de China y Bernard de Holanda. Buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo conocisteis Salamanca? ¿Podéis hablar? Para mí personalmente es la segunda vez. Ya estuve aquí el año pasado y me gustó muchísimo la ciudad. Está muy preciosa, es muy tranquila. Muchos palacios muy bonitos. Y elegí para Teatula porque sí, lo encontré en el internet. Y sí, está muy bien. Me gusta, sí. Sí, muy bien. ¿Cómo conocisteis Salamanca? ¿Cómo elegisteis venir aquí? Conocí Salamanca gracias a una amiga que vive aquí. Y gracias a internet donde busqué todas las informaciones y descubrí que en Salamanca se habla el español más correcto de España y por eso elegí este destino para estudiar este idioma. ¿Es tu primera vez aquí en Salamanca? No, es mi segunda vez este año. Llegué este febrero y nada, estudio español hace cuatro meses y muy bien. Y Emma, o Chao, ¿cómo conociste Salamanca? ¿Cómo llegaste a saber que aquí se aprendía español? Es que todos me dijeron que Salamanca es una ciudad perfectamente para estudiar español. Sí. Sí, y mi amigo me recomendó aquí. ¿Y cuánto tiempo llevas estudiando español? Desde octubre del año pasado. Sí, ya te defiendes muy bien por lo que veo. Hace mucho tiempo. Sí. Te gusta Salamanca muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de Salamanca? Salamanca es una ciudad muy pequeña, tranquila y hay muchos estudiantes extranjeros. Y es una ciudad moderna, internacional. ¿Por qué queréis estudiar español? ¿Para vuestra profesión, vuestros estudios o simplemente por placer de conocer otra lengua? ¿Por qué quieres aprender español? Para mí, yo quiero aprender español. Es que yo quiero estudiar máster en la universidad en España. Por eso tengo que estudiar español un año antes para entrar a la solicidad de la universidad. Muy bien. ¿Y vosotros? Para mí es solo pasión y placer. Sí, empecé en Italia porque estuve en Italia para hacer el Erasmus, pero estuve más con los españoles que los italianos. Entonces, sí, ha quedado la pasión. ¿Y Piero? ¿Tú? Empecé a estudiar español porque necesitaba aprender un segundo idioma con la universidad y ahora que conozco la vida aquí en España, quiero seguir estudiando en este país porque la vida es muy barata, se vive bien y, por ejemplo, en Salamanca puede encontrar personas de todo el mundo y es muy interesante. ¿Y qué es lo que más cuesta de aprender español? ¿Los verbos irregulares, como comentábamos antes, el diferenciar el ser y el estar? Como italiano, sí, la diferencia entre el ser y el estar es que no hay en mi lengua y quizás el subjuntivo a veces, sí. Subjuntivo. La intonación, sí. Quizás para mucha gente, para la mayoría no es muy importante, pero me interesa muchísimo el acento y la intonación, pero también es una cosa muy difícil, sí. Pero vamos a ver, ¿no? Y para ti, Emma, ¿qué es lo que más te parece difícil de nuestra lengua? Para nosotros, los asiáticos, es muy difícil aprender una lengua muy diferente de nuestra lengua. Eso es especial, los verbos necesitan cambiar, los españoles y o las pronunciación. Muchos pronunciados no existen en mi lengua, por eso a veces es muy difícil para nosotros. Y el español coloquial os resulta fácil de entender, digamos, el español que habla a la gente joven, eso lo dominaréis bien, ¿no? Sí. Sí, me gusta más que el español de la escuela, tengo que decirlo. Siento, pero sí. Muy bien, ¿y de Salamaca qué es lo que más os gusta, la vida del día o la vida de por la noche? Es difícil. Sí, sí, sí. Es la vida de por la día, es escuela, estudiamos, pero la vida de por la noche, estaremos por la noche todos los días, y hay fiesta, y hay muchas fiestas aquí. Muy bien, ¿alguna cosa más que queráis decir? De Salamanca, de las academias, de... ¿qué es lo que nos gusta, por ejemplo? De Salamanca, que si queréis encontrar una buena fiesta y conocer muchos estudiantes, mucha gente, en general Salamanca es una ciudad perfecta por eso. ¿Y lo que menos os gusta? ¿Hay algo? La única cosa negativa es que el tiempo cambia mucho, así que la mañana se parte con una jaqueta, se tiene que partir con una jaqueta, pero dos horas después... Hace calor, hace calor, hace mucho calor, sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta y lo que menos de Salamanca? Menos me gusta, me gusta Salamanca todo. ¿Todo? Lo que no me gusta, creo que es demasiado fiesta. Sí. ¿Y la gastronomía, la comida española, os gusta en general? Sí, me gusta, especiales tapas. Muy adecuada para nosotros. Cada vez un poquito y muy barato en Salamanca y todo es muy rico. Sí, gracias a las tapas se puede ahorrar muchísimo dinero, porque puedes comer con dos, tres euros. Es una cosa que, por ejemplo, en mi país es imposible de hacer. España creo que es la capital de la carne, sí, sobre todo el chorizo y sí, me lo disfruto, sí. Y el jamón de vijuelo también. Jamón, sí, jamón serrano está bien, pero a mí personalmente me gusta más el chorizo, sí. Muy bien, pues Piero, Emma y Bernardo, gracias por estar aquí en Radio Nacional Radio 5 y contarnos vuestra experiencia como estudiantes de español en una ciudad como Salamanca. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Pues bien, gracias a los tres. Gracias a vosotros.